Se desató la violencia en Colima, sí, ahora Colima vivió una noche de terror con autos incendiados, balaceras y pánico en las calles y todo porque el ejército detuvo a José Bernabé, alias La Vaca, el líder de la célula delictiva Los Mezcales y ellos operan en el estado de Colima, ya párenle no, cuando no es Chana es Juana, gobierno, nuevamente, ¿dónde andas? Ya basta de tanta violencia. Se resistió a un asalto y le acuchillaron la cabeza, el rostro y el cuello. La herida de la cabeza fue más profunda y estuvo a punto de morir desangrado. Este hombre fue interceptado por ladrones en calle Río Agüegüetes y Río Tuxcacuesco, esto en la colonia Loma Bonita y Jidal, ¿y en dónde creen? Sí, en el pueblo mágico de Tlaquepaque. Hace falta más rondines en este municipio porque las denuncias de inseguridad que se vive son mucho más. Y son más y más cada día. ¡Ojo ahí pues! ¡Gobierno de Tlaquepaque! Guardia Nocturna